Música Bueno pues vamonos pues con esta Primer carrera de la tarde Aquí en su pista Pista Ípica La Palma Aquí donde se va a enfrentar La Carelli y El Niño Vamos a ver que les depara El de Sino en esta carrera pactada en 250 yardas Vámonos comparearle Con la que va Bueno y aquí tenemos este bonito ejemplar Este caballito moro Que lleva por nombre El Niño Ahí está El Niño Primer carrera de la tarde Aquí en pista La Palma Bueno y aquí por este ladito Tenemos a La Carelli Ahí está La Carelli va rumbo Vamos a ver que les depara El destino en esta Primer carrera de la tarde Entre El Niño y La Carelli Primer carrera de la tarde Aquí en su pista Ípica La Palma En Parras Coahuila Vámonos comparearle Con la que barre Y con la que trapea también Vámonos pues con esta Primer carrera de la tarde Entre La Carelli La Carelli y El Niño Ahí al parecer No se acomodaron Vamos a ver Vamos a ver si ya en esta avenida Se acomodan La Carelli Por el lado de la vara El Niño se viene por el lado de la contra vara Carrera pactada en 250 yardas Son instantes Son instantes Son instantes No se acomodan No se acomodan Carreras como las de antes Carreras del Cerro Entre El Niño y La Carelli Recordándole Y dándole la bienvenida A todos los Seguidores de esta Página Carrera de El Salvador Veloz Deportes Ahí Diciéndole Suscríbanse Ahí en la página De Salvador Veloz Deportes Ahí en Youtube Facebook Instagram Y ahora también en TikTok Con material exclusivo Son instantes Para ver esta primer carrera De la tarde Aquí en pista Ípica La Palma El Niño y La Carelli Son instantes Son instantes Son instantes Ahí el niño está teniendo problemitas No quiere No quiere No quiere Ese niño Vámonos pues A ver si ya en esta vuelta Se acomodan Vuelta 835 La Carelli Y el Niño Son instantes Son instantes Primer carrera De la tarde 250 yardas El Niño Y La Carelli Vamos a ver si ya en esta Se emparejan No van No van No van No han bajado el fuete Ya que les dice ahí El juez de meta Juez de puertas Perdón Vamos a ver si ya En esta se viene Esa bonita carrera La Carelli Y El Niño Vienen Ahí vienen Están planteando Señores Únicamente unos minutos Vámonos Se vinieron Arre con la que va Rebajaron el fuete Viene el Niño Viene la Carelli Niño Carelli Niño ¡Carrera! 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 ¡Qué bonita Es la bonita Vamos a ver La repetición En cámara lenta Compadre Arre Con la que barre Y con la que trapea También Procedente De Jalisco Llegó Una traila Pompeya Fue dieciséis De septiembre Cuando bajaron La yegua Y de Lino Es su hermano Quince mil Verdes Entrega Jugadora Y muy ligera Ya se los ha Comprobado En diferentes Carriles También Distintos Estados No distingue De rivales Aunque anden Muy agrandados Hipódromo Nacional Llegó Tenemos a esta Bonita Ejemplar La Carelli Que se lleva Esta carrerota Ahí felicitándolos A todos los integrantes De esta bonita Cuadra Cuadra La diecinueve Que se lleva Esta carrerota Una rayota Más al tigre Mi gente Ahí está Arre Con la que barre Y con la que trapea También Y no huele A pesta A revancha Entre la Carelli Y el niño Vámonos Comparé Arre Con la que barre Como estamos mis amigos Los invitamos a todos A que se vengan Acá en Parrascoahuila También hace aire Estamos aquí en la pista Las Palmas En Parrascoahuila Ayer nos tocó En Club Hípico Nueva Y hoy aquí Véngase Porque es un ambiente 100% familiar Deporte para hombres Muy hombres Y mujeres Muy mujeres Deporte de reyes Y de gente fina Véngase Y saludos a mi amigo Salvador Veloz Que próximamente Voy a estar allá con él Grabando en el Club Hípico En la Laguna Ahí estamos Ahí estamos Con la que barre Y con la que trapea También Vámonos Bueno y aquí tenemos Al puertorriqueño De cuadra El chingón Lado de la contrabara Ahí está El puertorriqueño Bueno pues Vámonos Pues con nuestra siguiente carrera Aquí tenemos Entrando por el lado De la vara A este bonito ejemplar Que lleva por nombre El Toys de cuadra Mama Flex Va rumbo a puerta Ahí está El Toys De cuadra Mama Flex Bueno pues Vámonos Pues con esta Siguiente carrera De la tarde Entre el Toys Y el puertorriqueño El Toys Por el lado de la vara Se va a encerrar En el cajón Número 1 El puertorriqueño Por el lado De la contrabara Se va a encerrar En el cajón Número 3 Carrera pactada En 250 llaves Y por ahí están los 3 de puertos Son instantes Están adentro Los patrocinamos Por nuestros buenos amigos De Yelitos Sonrides Yelitos Yelitos En los mejores eventos Carrereros Son instantes Corre la voz Que llegaron Los videos De salvador Dos Son instantes Son instantes Son instantes Por aquí Dos 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 Oís Puerta uno Puerta Pequeño Puerta tres Se ve que van al buen poner Son instantes Son instantes Ya sé que van al buen poner Estos Se cambian son instantes son instantes 250 llaves van al buen poner no se acomoden toys puertorriqueño no, no, no no, no corre con la que barre viene el puertorriqueño el toys ay, 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 ay esperemos si esté todo bien viene el puertorriqueño solo ahí está puertorriqueño vamos a ver la repetición en cámara lenta esperemos allá esté todo bien con el el amigo toy ahí también con el bueno chambel esperemos si esté todo bien allá vámonos compadre arre con la que barre y con la que trapea también dos veces primero también unas parejeras con caballos muy ligeros en tierras de la laguna al arles la conocieron el canchas la destapó brinco muy desmejorada pista 18 de marzo hay los cascos de Zumbabán al caballo lo pasó poquito antes de la raya para el chino hasta el cielo al compa Chema y Fidel y vean Jalupita hasta Jalisco ¡Húrrable! ¡Ey, ha! desde su primer carrera la gente supo el nivel los que le querían jugar sabían que no había con qué para amarrarle carrera en batalla un tiempo fidel el triunfador de esta carrera el puertorriqueño que se lleva esta carrerota y felicitando para el chingón y al buen amigo de los pilotos Manuel Rodríguez ahí está el saludo cordial y ahí en la monta ganó al buen amigo Almaraz vámonos mi gente arre con la que barre y con la que trapea también con esta siguiente carrerota ahí por el lado de la barra tenemos al Pocafe y de este ladito por el lado de la contrabara tenemos al Chocolate ahí está la siguiente carrera de la tarde aquí en pista La Palma el Chocolate y el Pocafe pero bien prendidos van rumbo a puerta vamos a ver qué les depara el destino en esta carrera de pronóstico reservado carrera de las Estelares carrera pactada en 150 yardas aquí en su pista hípica La Palma vámonos compare arre con la que barre y con la que trapea también vámonos pues con esta siguiente carrera de la tarde el Pocafe se viene por el lado de la vara y se va a encerrar en la puerta número uno el Chocolate se viene por el lado de la contrabara y se va a encerrar en la puerta número tres carrera pactada en 150 yardas carrera parejera recordándole a nuestros buenos amigos patrocinadores de este canal Carrero de Salvador de los deportes a los buenos amigos de Ladies Bar el Padrino presente siempre en los mejores eventos carrera recuerden que están ubicados ahí en Francia este Madero antes número 14 en el mero corazón de Chávez Ladies Bar el Padrino está adentro el Pocafe en la puerta uno va a ser lo mismo el Chocolate en la puerta número tres son instantes son instantes para ver qué les depara el destino en esta carrera de pronóstico reservado están adentro no lo vemos que llegaron los niños de Salvador son instantes son instantes son instantes son instantes son instantes 10 segundos van a ser fuertes son instantes va que va con la que va Rey Sevillero viene el Chocolate viene el Pocafe Pocafe Chocolate Pocafe Pocafe ahí está qué bonito es lo bonito y aquí la celebración de todos sus seguidores el Pocafe haciendo de las suyas aquí en Piquita y Pica la Palma vámonos compadre arre con la que barre y con la que trapea también al arlet clareaba fue con 200 la bolsa Arnulfo Llanes montaba perdió una con la pantera y de cuadra la cambiaban en el y pico en cuarteta que recio se le miraba dejó lejos la criollita al ariuxi colorada a Yanin de contra el yochi con Josia se llevó otra la habían subestimado salió cara su derrota traigan pacas de billetes si la quieren ver que corra no 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 En esta siguiente carrera Ahí tenemos al niño de Cuadras de las Américas Ahí piloteado por el buen amigo Alexis Y de este ladito tenemos A la Pantera de Cuadras San Juditas Piloteado por el buen amigo Kevin Salazar En los controles Van rumbo a puertos muy bonitos ejemplares El niño de Cuadras de las Américas Por el lado de la vara El Pantera por el lado de la contra vara De Cuadras San Juditas Vamos a ver que les depara el destino en esta carrera pactada En 225 yardas Vámonos pues compadre Arre con la que barre y con la que trapea también Vámonos pues con esta siguiente carrera Ahí para todos los que siguen las transmisiones en vivo A través de la página Salvador Veloz Deportes Ahí estamos viendo Al niño de Cuadras de las Américas Que se va a venir por el lado de la vara Y ahí es piloteado por el buen amigo Alexis Por el lado de la contra vara Se viene Cuadras San Juditas Con la ejemplar La Pantera Y ahí en los lomos el buen amigo Kevin Salazar 225 yardas Es la raya patralta Sensacional carrera Padre que la quien fiesta la palma Ahí sigan compartiendo los videos Para que llegue a más Seguidores Carrera Usted puede seguir a través de la página Salvador Veloz Deportes Y los patrocinados Por nuestros buenos amigos de Koboski Store Para sus rayos de competencia Equinoterapia Equinoterapia Abordados En mantillas Todo para los yokis Recuerden que el servicio regional Nacional e internacional Son instantes Están adentro Están teniendo problemitas Vamos a ver si se usa como Corramos Que llegaron los videos de Salvador Son instantes Son instantes Niño Puerta 1 La Pantera La puerta número 3 1 1 2 3 4 5 6 7 9 Con la que abarra Y se vinieron Ay 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 Estuvo problemitas el niño Viene la Pantera Niño Pantera Niño 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 Ahí está Gol ¿Qué te dije criatura? Barrera Que bonito es lo bonito Ven nomás después de ahí Venirse con errores Hace Un buen trabajo Ese bonito caballo El niño De Cuarlas América Vamos a ver la repetición Con lujo de detalle Compadre A échalear Con la que barra Y con la que trapea también La historia que ahora les cuento En Oklahoma empezaba Donde vivía el trezañero Morito de fina estampa Por su clase lo compraron Se mudó para Alabama Jonathan Muñoz Jonathan Muñoz Su dueño Allí en Hidalgo es nacido En honor a eso al caballo Le pondría el hidalguito Ese moro Crines negras Pronto se hizo el consecido Al principio el hidalguito No dio buenos resultados Ahí tenemos al triunfador De esta tarde Este bonito ejemplar El niño Que se llevó esta carrerota Ahí felicitando A Cuarlas Américas Anda muy lejos Pero se llevan Un rayota más al tigre En la monta ganadora Buen amigo Alexis Ahí está Vámonos Arre con la que barra Bueno pues con esta tercia De pura lumbre Tercia de poder Aquí tenemos entrando Estos bonitos ejemplares Que nos van a deleitar Con esta carrerota ¿Cuál es este hijo? El nuevo mingo Bueno vámonos señores Viene la siguiente trancia Ahí va el pantera Ahí va el pantera Ahí va el pantera Señores bien amados Que van viendo Y van pasando Cuadra la panilla Cuadra del tran Carrerota Y cuadra el chingón Ahí vemos a la pantera Son instantes para ver Esta carrerota De pura lumbre Aquí en su aeropuerto Vista La palma Vámonos compare Con esta sensacional tercia Arre con la que barra Y con la que trapea también Aquí tenemos a la doctora Ahí va el pantera Ahí vemos A la doctora Por el centro Ahí en la cuadra El chingón señores Por el lado de la barra Ahí tenemos a la pantera Ahí está la pantera Por el lado de la contrabara Tenemos al nuevo mingo Pantera señores Ahí está van rumbo Puerta esta sensacional Tercia de poder Tercia de pura lumbre Carrera pactada En 225 Ya la vamos a ver Porque van a borrar pelos Compadre En esta sensacional tercia Arre con la que barra Y con la que trapea también Y lo ves con esta tercia De poder Tercia de pura lumbre El pantera Se viene por el lado de la barra Se va a encerrar En el cajón número uno Por el centro de la pista Se viene la doctora En la puerta número dos El río mingo Se viene por el lado De la contrabara Y se va a encerrar En la puerta número tres Una pactada En 225 yardas Tenercia de pura lumbre Aquí en su pista Andan allá Así son sus últimos preparativos Allá Tres puertas A la vuelta y vuelta A la puerta De Alcalá Y fue el amigo Picuno Esto que el otro Que fue el querido En la puerta de Díaz A ver que les de padre Quino en esta tercia No apta para el cardeal Son instantes No se asuste No tiemblen Que la espina Está adentro Son instantes Por lo menos Que llenaron los dios de Salvador Están descalificados Demasiado Vamos a ver que dice Ahí Uno 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 Dos Cuatro Cinco Seis Seis Ocho Nueve Que bonito Vamos a ver la repetición En cámara Otamegalente Con todos los lujos De detalles Compare Vámonos Échale Arre con la que barre Chorro Ahí está Las felicitaciones A todos los seguidores Fueron algunos tropiezos También hay que mencionarlo Descanso tuvo que darle Cambio el caballo de mano Ya con el ruido Ya con el ruido del bebo Arriba al rancho El dorado Kevin Camacho Le ganaron a un papado De lo recio que se vino Parecía que iba volando Saludos para Cuadra la Escuela Y a la Familia Muñoz Y puro Hidalguito Hidal ¡Ay, ja! Allá en su cuadra la escuela Lo siguieron trabajando Cada día iba mejor Se notaba mucho el cambio Bueno, pues ahí está Este bonito ejemplar El Nuevo Mingo Que se lleva hasta Carredota Ahí felicitando A toda la cuadra Beltrán Una rayota más al Tigere Y sigue haciendo historia Este bonito ejemplar El Nuevo Mingo Ahí se pone para la foto El recuerdo Ahí En la monta ganadora Al buen amigo Al Marat Ahí está toda la gente Contenta ¡Ah, bueno, mi gente! ¡Arre con la que barre Y con la que trapea también! ¡Ahí está! Vamos con este gran duelo lagunero Duelo De tres añeros Entre Cuadra Maravillas Y Cuadra Jerico Aquí tenemos entrando Al ejemplar El Az del Trébol De Cuadra Jerico Por el lado de la Contraba Y ahí por el lado de la Vara Aquí tenemos entrando El Satanás De Cuadra Maravillas Representando A la región de Coahuila Que hay piloteado Por el buen amigo Roy Avalosel Llavero Gran, 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 gran Duelo Duelo De tres añeros Entre la región de Coahuila Y la región de Durango Ahí representando A Coahuila La Cuadra Maravillas Que se va a venir Por el lado de la Vara Por el lado de la Contraba Se va a venir representando A la región de Durango Cuadra Jerico Vamos a ver Que le depara El destino En este duelo Parejero Duelo Representando A la región lagunera Coahuila Contra Durango Trecientas yardas Conteado por el buen amigo Entre el Satanás De Cuadra Maravillas En contra del Rey del Trébol De Cuadra Jerico El Satanás Se viene por el lado De la Vara Y se va a encerrar En la puerta Número uno Rey del Trébol Por el lado De la Contraba Se va a encerrar En la puerta Número tres Trecientas yardas Es la raya pactada Sonista Que Dios patrocinó Por nuestros buenos amigos De Carnicerías Gómez Palacio Las mejores carnes De la laguna Cuidados allí En calle Ignacio Ramírez Esquina Con Ava Solo La Esquinita del Sabor La Esquinita Gourmet De Carnicerías Gómez Palacio Sonista Adentro el Satanás En la puerta uno Va a hacer lo mismo El Rey del Trébol En la puerta número tres Vuelo de Tres Añero Región de Coahuila Región de Durán Están adentro Sonista Uno Dos Tres Llegaron los vidrios De San Juan Ocho Nueve Se vinieron Nomás que bonito es lo bonito Que bonita salidota Viene el Rey Viene el Satanás Viene el Rey del Trébol Satanás Rey del Trébol Satanás Rey del Trébol Ahí está Carrera Vamos a ver La repetición Para ver Quien pica Primero Aquí En pista La Palma Entre El Satanás Y el Rey del Trébol Vámonos Comparé Arre con la que barre Y con la que trapea También Doscientas con la chiva Allá mismo en el dorado Jonathan y el Rocky vieron Se había quedado parado La ventaja se quitaba La dejó por varios largos Al siguiente compromiso El moro llegaba inquieto Tal vez él ya presentía Que no sería de abuelo Perdieron esa carrera Un problemita le vieron Después de una cirugía No tuvieron que dormir A Jonathan y Eloisa Les dejó un duro sentir Para que nunca lo olviden El corrido La escribí Tenemos al triunfador De este duelo lagunero El treseñero A este bonito ejemplar El haz del trébol De cuadro acérico Se lleva esta bonita carrera Ahí El buen amigo Almaraz Vamos con esta carrera Super estelar de la tarde Ahí tenemos al Panther Piloteado por el buen amigo La planchita Junio Y viene Este bonito ejemplar Con sentido Aquí de pista La palma El chaparrito de oro El titán De cuadro rancheros Ahí piloteado Por el buen amigo Alexis Por el lado de la contrabara Ahí está El titán Ahí tenemos al Panther En su segunda vuelta De calentamiento Este bonito ejemplar Que se va a venir Por el lado de la vara Y va en contra del titán Ahí está Ahí está El Panther En su segunda vuelta De calentamiento 225 yardas En la raya Va rumbo a puerta Ahí está El titán En su segunda vuelta De calentamiento Va rumbo a puerta Por el lado de la contrabara Y piloteado Por el buen amigo Alexis Que les depara el destino En esta carrera Carrera super estelar De la tarde Entre el Panther Y el titán 225 yardas En la raya pactada Carrera parejera Vámonos Con la que barre Y con la que trapea También Ahí para estar La gente que sigue Las transmisiones De Milo Vámonos Con esta Carrerota Carrera super estelar De la tarde El Panther Por el lado de la vara Se viene En la puerta Número uno Y están por el lado De la contrabara Se viene En la puerta Número 225 yardas En la raya pactada La sensacional carrera Parejera Soli 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 Vamos a llegar a los millones de saludos ¡Vámonos! 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 ¡Viene el titán! ¡Viene el Panther! ¡El titán! ¡Solo titán! ¡Lista! ¡Qué bonito es lo bonito! ¡Vinomás! ¡Qué carreros! ¡Totototas! ¡Vamos a acabar de brindar ese! En pista de la palma Vamos a ver la repetición Compadre En cámara lenta Arre, arre con la que barre Y con la que trapea también Chorro Un buen ojo y algo de fortuna Se requiere al escoger Que no tiemble la bolsa del dueño Si el caballo va a comer También lo fino entra por la boca No más miren lo que hizo el daré De Huey Carver maneja los genes Ese moro del millón Y el mil dólares en un reclamo El alazán les gustó Le echan las maletas a la traila Y Pepe a Durango lo mandó Tal vez entro con el pie izquierdo Aquí tenemos al triunfador de la tarde El titán que se lleva esta carrera Está ahí felicitando a cuadra ranchero Una rayota más al tíguere Vámonos mi gente Arre con la que barre Y la monta ganadora El buen amigo Alexis Vamos pues con esta siguiente carrera Aquí tenemos a la India De cuadra San Juditas Piloteada por el buen amigo Kevin Salazar Y se viene por el lado de la contra Ahí está la India Bueno pues ahí tenemos entrando Este bonito ejemplar El chupón El chupón que lo trae piloteado El buen amigo Albeiro Se viene por el lado de la vara Chupón de cuadra Las Américas Van rumbo a puertas Estos bonitos ejemplares El chupón por el lado de la vara La India por el lado de la contra vara 225 yardas En la raya pactada Esta sensacional carrera parejera Vámonos pues con este Siguiente duelo Entre el chupón y la India Chupón por el lado de la vara Se van cerrando la puerta Uno La India por el lado de la contra vara Se van cerrando la puerta Número Chupón de cuadras Américas La India de cuadra San Judit 225 yardas En la raya pactada Carrera parejera Aquí en pista La pareja A través de puertas Haciendo sus últimos preparativos Sus últimos calentamientos Vamos a ver Que les depara el destino En esta carrera Parejera Carrera de pronóstico Reserva Está teniendo problemas El chupón Ahí la puerta número uno Vamos a ver Ahí El trabajo Ahí de La gente de cuadra Las Américas No quiere el chupón No quiere No quiere No quiere El chupón Ahí está dentro El chupón En la puerta uno Hacer lo mismo La India En la puerta Número dos Son instantes Son instantes Son instantes Ocho Ocho Nueve Tiene el chupón Solo el chupón El chupón El chupón El chupón El chupón Vámonos Chorro Daré Con la muñeca Se vio sobrado Luego una tercia jugó Muy no le bajó nunca la vara En Amaro la ganó Esa y el pueblo Esa y el pueblo De su dueño Solo el carril El daré lleno Parrandero Y la clave siete Lagarto De San Miguel El capote De cuadramadero Todos ellos Vamos al triunfador de la tarde El chupón Que se lleva esta carrerota Felicitando a Madre de las Américas Y una rayota más al tígore Y ahí en la mota ganadora El buen amigo Albre Ahí va la foto del recuerdo Mi gente Arre con la que barre Y con la que traceta Ahí está El cuarenta y cinco Ahí está Era la siguiente carrera Más que ahí la gana El talache no hizo presencia Aquí en la pista La palma Ahí está El cuarenta y cinco Ahí está Con la muñeca Se vio sobrado Luego una tercia jugó Muy no le bajó nunca la vara En Amaro la ganó Es ahí el pueblo de su dueño Solo el carril El daré lleno Barrandero Y la clave siete Lagarto de San Miguel El capote De cuadramadero Todos ellos Al tras de él La agenda la tenía completa Le tronaban puertas Cada mes Sus patas Se ganaron respeto En todita La región Con el Manuelito Allá en pasaje Ahí de más Se lució En el dos mil Contra la elegante A los picos En un carrerón Recio Recio anduvo Y se les fue recio Con Colico Quien lo hizo perder En total Once fotografías Las que colgaba En la pared Ya no estará El terror De los llanos Recordarlo Me enchina la piel El 45 Que lleva esta Carrera Ahí felicitando A cuadra calzada Una rayota Más al tigre Y reapareciendo Con el pie derecho Vámonos mi gente Arre con la que abarre Y con la que trapea También Ahí está El 45 Ahí tenemos Al San Judas Ahí piloteado Por el buen amigo Elía Se viene por el lado De la bola Cuadra el potrero Ese bonito ejemplar Le va dando Baja y luz A la copia Bueno y aquí Por el lado De la contrabara Tenemos entrando Este bonito ejemplar La copia De cuadra 3M Ahí piloteado Por el buen amigo No es García El gatito Montes Aquí los controles De la copia Bueno Van rumbo A puertas Son bonitos ejemplares El San Judas Por el lado De la vara La copia Por el lado De la contrabara Carrera pactada En 240 yardas Vamos a ver Que les depara El destino En esta carrera Parejera Carrera de pronóstico Reservado Aquí en su pista Y pica la palma Vámonos compare Arre con la que abarre Y con la que trapea También En su pista Ven En su pista Ven Y con la que trapea No Arre 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 Espérate Ask Te Queda La Fue a la puerta, no. ¿No? ¡No cobra, no! En la puerta número 3. Son distantes. ¿Qué? ¿No está encerrado? ¡Yo estoy encerrado! ¡No, no, no! ¡Viene el Sacudas! ¡Viene la copia! ¡Capia, copia! ¡Ahí está! Que bonito ambiente se vive aquí en la pista La Palma, ahora compadre, arre con la que barre y con la que trapea también, chorro. Si de criaderos hablamos, con caballos de prestigio, este está en Monajans, Texas, ahí se encuentra establecido Javier Marqués y su experto. En sacar ligero y fino, nacido en San Blasco, Aguila, creado en San Buenaventura, de trabajo siempre ha sido, de eso no les quepa duda, los años dan recompensas. No siempre la vida es dura, 2014 en Ruidoso. Vamos a la copia que se lleva esta carrerota, felicitando a Cuadras 3M y en la monta ganadora, un amigo no es García, en los controles. Vámonos mi gente, arre con la que barre y con la que trapea también. Bueno pues aquí tenemos entrando al 45, Cuadra Calzada, aquí que va en una carrera de Tecolota en contra del Pocafe. Ahí está el 45, y acá de este ladito tenemos entrando al Pocafe de Cuadra Mama Flex, que va en esta carrera de Tecolota en contra del 45, carrera apartada en 50 yardas. Ahí está el Pocafe, ahí está el Pocafe, que va en contra del 45, 50 yardas. Vamos a ver que les deporte tienen esta carrera de pronóstico reservado. ¡Vámonos pues con esta carrera de Tecolota entre el Pocafe, que se viene por el lado de la barra y se va a cerrar la puerta 1. 45, se viene por el lado de la contrabara y se va a cerrar acá en el cajón número 3. Vamos a ver que les deporte tienen esta carrera de Tecolota, que se empató en 50 yardas, carrera de Tecolota. ¡Apáguenle al aire, hombre! Son instantes para ver que les depara el destino. Vamos a ver que se lleva el triunfo, que se va a la foto de los pocafeos. Son instantes, corre la voz, que llegaron los millones de salvador. Barre, con la que barre se vinieron, 45 Pocafeos. ¡Ahí lo van! ¡Qué emoción! ¡Qué bonito es lo bonito! 45, haciendo de la suya, aquí en la pista, ya denominada Aeropuerto Pista Hípica de La Palma. ¡Qué párrafo! Y vamos a ver la repetición, compadre. En cámara lenta, arre con la que barre y con la que traje también. Un gran récord les dejó, el All American gana, también la consolación. Lo que ese día logró Márquez, igualarlo está cabrón. Un saludo para Adán, el señor Carrillo, el busito, y ahí le va a Márquez. ¡Ey, ja! Aquí tenemos al 45, se lleva esta carredota, carrera del suspiro, ahí felicitando a Cuadra Calzada. Como en los viejos tiempos, llevándose la carrera en tierra corta, ahí con este bonito geoplar, el 45. Vámonos mi gente, arre con la que barre y con la que trapea también. Y ahí en la monta el buen amigo de Huicho, los controles del 45. ¡Ahí está!